La suerte, el azar, la fortuna son temas que desde comienzos de la humanidad han intrigado al ser humano. Me llama la atención que en el libro El Príncipe, Nicolás Maquiavelo tiene un capítulo dedicado al tema de la fortuna o la suerte. Así que en este video vamos a desarrollar el tema. ...de los saberes necesarios, leer, redactar, calcular, programar. Dice Maquiavelo, no ignoro que muchos creen y han creído que las cosas del mundo están regidas por la fortuna y por Dios, de tal modo que los hombres más prudentes no pueden modificarlas y más aún que no tienen remedio alguno contra ellas, de lo cual podría deducir que no vale la pena fatigarse mucho en las cosas y que es mejor dejarse gobernar por la suerte. Maquiavelo aceptaba, por cierto, que la fortuna era juez de la mitad de nuestras acciones, pero que la otra mitad o menos podía ser gobernada por el hombre. También comparaba la fortuna o el azar como un río caudaloso, y así sucede con la fortuna que se manifiesta con todo su poder allí donde no hay virtud preparada para resistirle, y dirige sus ímpetus allí donde sabe que no se han hecho diques ni reparos para contenerla. Maquiavelo enfatizaba, pues, que se ve que los hombres, para llegar al fin que se proponen, esto es, a la gloria y la riqueza, proceden en forma distinta, uno con cautela, el otro con ímpetu, uno por la violencia, el otro por la astucia, uno con paciencia, el otro por su contrario. O sea, no existe una regla segura que te lleve a la gloria y a la riqueza, enfatizaba Maquiavelo. También decía que no existe el hombre lo suficientemente capaz como para adaptarse a toda la circunstancia, ya porque no puede desviarse de aquello a lo que la naturaleza lo inclina, ya porque no puede resignarse a abandonar su camino que siempre le ha sido próspero. Sin embargo, considero que es preferible ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se ve que se deja dominar por los impetuosos antes por los que actúan con tibieza. Y como mujer es amiga de los jóvenes, porque son menos prudentes y más jugosos y se imponen con más audacia. Así pues, estas son las reflexiones que Maquiavelo hacía sobre la fortuna o la suerte y recomendaba que hay que ser impetuoso. ¿Vos qué opinás? ¿Es mejor ser impetuoso o pasivo? ¿Es mejor ser audaz o dejarse guiar por la suerte meramente? Estas reflexiones me recuerdan una frase que dice que el mundo es de los audaces. Sin embargo, cuando vemos a nuestro alrededor, no nos dejamos de impresionar cuando vemos que la suerte le llega a muchas personas en forma aportista. De los saberes necesarios, leer, redactar, calcular, programar.